Noticia del día que nos lleva a contarles que se localizaba el cuerpo del joven ahogado el viernes por la tarde en el río Lozoya, en Buitrago. El grupo especial de actividades subacuáticas, GEAS de Guardia Civil, hizo el hallazgo en un operativo con otros cuerpos de seguridad. Javier Chivite es portavoz de emergencias 112. El operativo desplegado en el río Lozoya, en Buitrago, ha localizado y ha sacado el cadáver del varón de 23 años que ayer se ahogó mientras se bañaba en la zona, en una especie de poza con una profundidad de unos 6 metros. El hallazgo del cadáver ha sido obra del GEAS de Guardia Civil y en el operativo han colaborado bomberos de la Comunidad de Madrid con pértigas que han estado comprobando si estaba el cadáver en la zona. Y también el SUMA 112, psicólogos del SUMA, que han estado atendiendo a los familiares de la víctima que se encontraban en la zona. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Y otras noticias nos iban a contarles que bomberos han extinguido un incendio en una planta de compostaje de San Sebastián de los Reyes. Este sábado en una planta, como decimos, donde no se produjeron ni heridos ni intoxicados. Se produjo en la M111, kilómetro 10-500, en el término municipal de Sanse. Según explica un portavoz de emergencia 112, se removieron más de 3.000 metros cúbicos afectados para la extinción del incendio. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han desplazado hasta el lugar hasta siete dotaciones, incluido el bulldozer pesado para este tipo de intervenciones. Además, también la comunidad, los bomberos han contado con la colaboración de al menos cinco máquinas de la propia empresa que ha servido para ir removiendo los montones de restos vegetales triturados que mantenía la planta de compostaje. En total, se calcula que hay unos 3.500 metros cúbicos afectados. Eso en cuanto a un incendio el sábado, pero esta misma mañana ha habido un incendio en Colmenar Viejo que se acaba de dar por controlado en el entorno de la salida de Colmenar hacia Miraflores, frente a la base militar San Pedro. En el mismo han intervenido bomberos, protección civil y policía local de Colmenar, además del refuerzo por parte de un helicóptero de bomberos. Se han quemado algo menos de dos hectáreas de pasto, no ha habido daños personales ni materiales y se investiga ahora la causa del fuego. También en Colmenar Viejo este julio, en el Centro Cultural Pablo Picasso, podemos ver los cuadernos de viaje 2021 y la pintura de Ainhoa Batres. François Congosto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues son dos exposiciones que podemos ver en el Centro Cultural Pablo Picasso. En este caso, la primera se titula Cuadernos de Viaje 2021 y mostrará los trabajos realizados en la sexta salida de Cuadernos de Viaje, celebrada el pasado 30 de mayo. Recordamos que es una actividad que organiza tanto la Concejalía de Cultura como la Asociación Cultural de Artistas Plásticos, El Sótano. Por otro lado, también podemos ver en la zona del vestíbulo la exposición Corazonada de Ainhoa Batres, una muestra compuesta por más de una treintena de obras. Tricán, variedad de técnicas en la que el artista plantea despertar al visitante las ganas de soñar, imaginar, celebrar y recordar la necesidad de sentir en la naturaleza. Nos vamos ahora hasta San Sebastián de los Reyes, donde Más Madrid, Izquierda Unida y Eco denuncian que los nuevos parques de Sanse no son seguros ni inclusivos. Sí, la pasada semana conocíamos por los medios de comunicación que en San Sebastián de los Reyes se han abierto dos parques inclusivos. Sin embargo, este viernes día 2 se daba a conocer también que se había producido un accidente en uno de los parques con uno de los toboganes, donde una niña se había herido con una rotura de cadera. Vamos a escuchar a Javier Heras, que es portavoz de la formación Más Madrid Izquierda Unida y Eco, que denuncia que estos parques inclusivos no los son tantos si ha habido ese accidente. Queremos que el gobierno revise esta instalación para que la condicione y que se tenga en cuenta todas las medidas de seguridad para que no se vuelva a repetir ningún tipo de accidentes de nuestros niños y niñas. Y también queremos poner manifiesto de que no es un parque inclusivo como el proyecto que se articuló en su día en el plan de inversiones regionales financiado por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Pues no es un parque inclusivo como debería de ser y como así nos han querido vender. Al conocer esta noticia nos hemos puesto en contacto con el gobierno local para preguntarles exactamente qué ha pasado. Desde la Concejalía de Parques y Jardines nos han dicho que la concejal ha hablado con el padre de esta niña, ha dicho que no es una rotura de cadera, aunque sí que está hospitalizada y que se está mirando por otro lado si hay algún tipo de denuncia o queja por registro municipal. Se está viendo este tema. Por otro lado, en paralelo también se está resaltando desde fuentes municipales que los parques han sido recepcionados con todas las certificaciones en regla exigidas por la Comunidad de Madrid y que cumplen con todas las medidas necesarias para este tipo de instalaciones. De cualquier manera, de manera preventiva, también se ha vuelto a pedir a las empresas instaladoras y certificadoras la ratificación del cumplimiento de todas las medidas de seguridad. Y nos vamos a Miraflores de la Sierra, donde el 3 de julio el Ayuntamiento se sumó al Día Internacional sin Bolsas de Plástico. El pasado sábado entregaron una bolsa de tela más sostenible que por 5 bolsas de plástico que llevará cualquier persona. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento anima a vecinos y visitantes a reducir las bolsas de plástico de un solo uso y también fomentar su consumo responsable. Por otro lado, se recuerda que cada persona gastamos una media de unas 230 bolsas de plástico al año, lo que representa más de 500 billones de bolsas de plástico en el mundo. Al no ser reciclables, las bolsas quedan en el planeta durante siglos y, por otro lado, acaban también en los océanos y los mares. Se estima que cerca de 12 millones de toneladas de plástico cada año llegan de esta manera, lo cual, por otro lado, afecta no solamente a ecosistemas y a especies marinas, sino que también todos esos peces pueden llegar a nuestros platos con microplásticos. Comienza la semana con una sonrisa. Milenium Dental Alcobendas patrocina la buena noticia de la semana. La Comunidad de Madrid invierte en la prevención de inundaciones en 60 municipios con menos de 20.000 habitantes. Lo ha anunciado esta mañana la Comunidad de Madrid con esta medida que se ponen en marcha 60 planes de actuación municipal ante el riesgo por inundaciones. Se denominan esos planes Paminun y tienen el objetivo de proteger a las personas los bienes y el medio ambiente de esa situación. Una inundación. Se cubre así una necesidad durante dos años en las localidades que, por ley, no tienen impuesta ninguna obligación en materia de prevención civil y, por tanto, carecen de partadía presupuestaria para este fin. Los planes contemplan acciones en tres fases, por un lado prevención, por otro lado respuesta y, por último, recuperación de las zonas afectadas. Como prevención se cuenta con una tecnología en sistemas de información geográfica para acometer obras de corrección y contención según la diversidad y amplitud territorial de la región. Y en cuanto a la actuación en caso de inundaciones, se describen diferentes criterios operativos, además de recursos y servicios asignados a los municipios. En Millenium Dental Alcobendas cuidamos de la sonrisa de toda la familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Somos la mejor elección de la zona norte, seas o no cliente de Sanitas. Aprovecha nuestro mes de la ortodoncia. Millenium Dental Alcobendas. Paseo de la Chopera 2 junto a la Menina. Teléfono 91-484-06-56. Millenium Dental Alcobendas. Porque sonreír cuesta poco. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Ayer domingo 4 de julio, el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 61.049. 6-1-0-4-9. La serie, el número 39. 6-1-0-4-9. Y ya está.